Quien te dijo que no podiamos llegar a llamarlo pa' trae y dile que eso no va a pasar pa' Siempre sólido hasta que hayamos llegado Que aquí todavía en esto no hemos terminado I just pray, I just pray pray Yo solo oro, yo solo oro, solo oro Poseando everyday, poseando everyday day Ese es el modo, and that's the way way I just pray, I just pray pray Yo solo oro, yo solo oro, solo oro Poseando everyday, poseando everyday Ese es el modo, and that's the way 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 Oye, mira, I just pray, si hay delay I'm okay, piece of cake Siempre siete, nunca seis Somos real, nada fake Ellos quieren todo fácil De H, mijo, que más mate Shoot the shot in your face Fugitivos, no ando en late Solo oro y colaboro No paramos tampoco me ajoro Tu coro me busca pero lo ignoro Pendiente a la plata yo voy por el oro Ja, la mitad de mi tesoro Ey, pa' la mitad que atesoro La honestidad es la valor Y la mentira pa'l inodoro Fuck I just pray, I just pray pray Yo solo oro Yo solo oro, solo oro Poseando everyday, everyday day 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 Ese es el modo, and that's the way way Boy Si me tiran por aquí, si me tiran por allá Yo sé que yo voy a hacer, eso nunca fallará Yo no miro el problema, yo miro oportunidad Donde yo pueda crecer y de mí darle un poco más Tu fe no se mueve y parece una momia Trabajalo, que aquí el proceso no se obvia Es verdad que muchas cosas me agobian Pero Jesús vence al mundo y tú eres una parodia I just pray Yep, yep Yo solo oro Aquí se ora Poseando everyday Pa' después le a trabajar a los gays Ese es el modo La fe si no es muerta I just pray Yo solo oro Yo solo oro Hazeando everyday Je se anda everyday day Yo siempre hay Ese es el modo That's the way way Pra pa bam 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 Para bam bam Para bam 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 Para bam 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 Para bam bla Barajas Bra Practicon Muy faz � entropy Productرا